El centro de cómputo se puso a punto para procesar los resultados de la segunda vuelta electoral. En el centro de cómputo tenemos una línea de recepción, varias estaciones. La primera estación verifica si las actas están llegando, lacradas, los sobres, que no debe tocar nadie desde la salida del centro de acopio del local de votación hasta la llegada a la ODP. Vienen vehículos contratados con seguridad de la Policía Nacional, acompañado con el fiscalizador del jurado electoral especial, ingresa a la primera línea. Se espera que el lunes en horas de la tarde se tenga en esta jurisdicción el conteo completo de las actas emitidas en las más de 2.400 mesas de sufragio pertenecientes a la ODP-2. Nosotros estamos estimando esta vez que esté llegando entre 3 a 4 de la mañana del día lunes. Si es antes, mucho mejor. Una de las preocupaciones de la autoridad electoral es el retraso en la llegada del material de las zonas alejadas de la región. Lo que sí nos preocupa es el traslado. Tenemos en Arequipa 2, por ejemplo, el distrito de Tapay. El vehículo llega solamente hasta el cruce con Cabanaconde. De allí el personal para desplegar tiene que caminar 8 horas. Hace 4 horas de bajada hasta Río, cruzar el puente y 4 horas de subida. La puesta a cero de los sistemas de cómputo, tanto de la ODP-1 como la ODP-2, será a las 3 de la tarde, con presencia del personal del jurado electoral especial. A partir de las 4, en promedio, se iniciará en Arequipa el conteo de las actas electorales. Con la Cámara de Álvaro Rojas, informó René Cadillo.